Además, como todos los martes, llega el momento más esperado para el hincha de Racing. Es hora de relajar tanta tensión. Con las apariciones fantasmales de Sergio Bisiglia y Facundo Elguín, la información constante de Rosa Zurita y Janina Colantonio, el análisis de Mika Vitelo, la magia mensual de Ramiro Fonso y la conducción estelar de Ricardo el Tano Maríngolo. Arranca la ilusión, se enciende una pasión Cuando el cilindro regala una canción El pecho se acelera, la gloria nos encuentra, nos une el mismo grito Vamos, Academia Academia de Emociones Academia de Emociones Celeste y blanco los corazones Comienza una nueva edición de Academia de Emociones. No somos otro programa partidario. Dale, Tano, saca del medio. Vamos, vamos, Academia Academia de Emociones Celeste y blanco los corazones Vamos, vamos, Academia Vamos, vamos, Academia Academia de Emociones Celeste y blanco Los corazones Hola, hola, muy buenas tardes. Llegamos nosotros los locos de la azotea de Racing Online para alegrarles y descontracturarles los martes y hoy más que nunca después del partidazo que jugó San Lorenzo de Almagro. Sí, señor. Estábamos con Sol, ahora la voy a presentar como corresponde, mirando las fotos y el currículum vital de Von Bergar, Von Bergar, no sé cómo carajo se llama el que nos bailó ayer. Estamos acostumbrados a la generación de quien les habla, que ya pronto cumplir 40, de que venga cualquiera y nos haga partido. La generación dulce de Diego, por ejemplo, no estaba acostumbrada a esas cosas, pero ahora lo están viviendo, que viene Von Bergar y te hace partido. Viene el 10 de River Plate de Uruguay, casi retirado, que lo llamaron para el último partido. Dale, nos despedimos, despediste del fútbol. El último partido ya estamos eliminados, estamos peleando el descenso, vamos a jugar con Racing. Racing nos va a hacer 18 goles y total con uno le alcanza para clasificar y nos hace partido y nos gana. En su momento venía el Puma Rodríguez, no el cantante, sino el 10 de Deportivo Español y nos ganaba. Y Racing después lo compraba y Racing no hacía goles ni en el entrenamiento. Pero bueno, así está la vida, así estamos nosotros. Hoy vamos a descontracturar. Venimos un día agitado. Para los hinchas Racing y para los argentinos en general, después de la mañana donde vimos un alegato, pero te puede gustar o no te puede gustar la expresidenta, pero la verdad yo ese video lo pasaría en las escuelas de abogacía, porque así se hace un alegato, sin leer ni una sola palabra. No se entrecortó en ningún momento. Todo prueba, mostró las pruebas, refutó las pruebas. Las pruebas que tendría que conseguir este muchacho, este Luciani, que ahora lo ponen como San Martín, mamita querida, me quiero pegar un cuetazo. Les quiero hacer acordar a la oposición. Este programa no habla mucho de política, pero cuando me rompe la bola soberana, me perdón Sole, me rompe la bola soberanamente algo, yo lo digo. Les quiero recordar que cuando un fiscal se quiso hacer el San Martín, y no es una amenaza, digo, se cagó tanto en la pata que se pegó un cuetazo. Digo, un fiscal putañero que gastaba toda la plata que nosotros poníamos, los salames, esto que ahora le ponen, que lo recuerdan, que le van a poner flores, la plata el muchacho la sacaba afuera y iba a putañer afuera, y visa y todas esas cosas. Pero bueno, así estamos. Obviamente yo no quiero que al fiscal Luciani le pase absolutamente nada, no, pero bueno. Sería terrible. No, sería terrible, exactamente, exactamente. Pero bueno, ese es el juego que te hace la oposición, que te pone en un lugar entre la espada y la pared, vos haces esto, vos haces esto. Bueno, de hecho al fiscal Nisman, de él me refería antes, lo han presionado Laurita Alonso, Patricia Bullrich, Elisa Carrió, a hacer algo que él no quería hacer. Y ahí tienen los resultados. El tipo, sin prueba, tenía que presentarse, recordemos que tenía que presentarse en el Senado de la Nación a ratificar todo lo que se había dicho en el día anterior, a mostrar las pruebas. Bueno, sin ir más lejos, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Sol Pacini, ¿cómo estás? Perdón que te ibas a hablar de Bombergar y yo te hablo de Nisman. Pero sin ir más lejos, las pruebas que presentó la expresidenta hoy las presentó Luciani. Sí, sí, también. O sea, las pruebas que utilizó Cristina son las que presentó Luciani. Sí, sí, increíble. Mirá, me llegó el mensaje de que estamos ya en vivo en YouTube, programa 243, así que ya están en todas las plataformas de Twitch también. Ya estamos, mirá, yo le hablo al hombre fantasma. A Twitch también estamos, en todos lados. A Miel, a Miel. Está Miel, Miel, ahí está. ¿Miel dónde está, querido Diego, por ahí? Ah, está conduciendo por el otro lado. Pero sí, como decía Sol, son las pruebas por las que van a condenar a una persona. A ver, yo no te estoy diciendo que te tiene que gustar o no te tiene que gustar, ni te estoy diciendo que, a ver, porque todos saben que yo tengo una cuestión de pie con el muchacho Macri, ¿no? Pero yo el día que yo lo vea en el banquillo, que tengo muchas, tiene muchas cosas para ir al banquillo, yo quiero que lo juzgue un, iba a decir un juez de los cosos al lado, un juez autoconvocado, no, autoconvocado, no, no sé cómo decirlo. Autónomo, ¿qué querés decir? Sí, no quiero decir un juez independiente, pero bueno. Autónomo es un sinónimo. Sí, autónomo, que piense, no sé, que tenga sentido de la justicia, ¿no? Que él pueda defenderse, que se puedan mostrar las pruebas y que después se diga, no, mire, no lo podemos condenar, o sí lo podemos condenar, mire, lo pueden condenar. O sea, a mí lo que me molesta es cuando te mojan la oreja, que pasó en Brasil con Lula y pasó ahora en el agato de la semana pasada, fue el de Luciani, sí, ¿no? Luciani. La semana pasada, que te mojan la oreja porque te dicen, no, la verdad no tengo ninguna prueba, tengo esto, pero no sé, yo sé que algo pasó, en Brasil hicieron lo mismo, no, no, no tenemos pruebas, tenemos convicciones de que algo hizo Lula. Bueno, lo hicieron, lo van a hacer presidentes. Bueno, hoy Cristina lo que también dijo es como que cuando quisieron hacer lo de los bolsos de Báez... De López. De López, perdón. Me acuerdo, me acuerdo porque fue tremendo, eso fue... No, y ella dijo, ¿por qué no siguieron con ese juicio que lo tuvieron que parar? O sea, todo esto es supuestamente lo que dice la vicepresidenta, tampoco es que... Es que ella te dice, no me crean a mí, vayan a hacer la prueba, pero bueno, es lo que tiene que hacer la justicia. O sea, les recuerdo a todos los fiscales, macristas o no macristas, cristinistas o no cristinistas, peronistas o no peronistas, lo que sean, que al escuchar a la presidenta, perdón, fallido, fallido, tengo tantas ganas, pero bueno, a la expresidenta... Pero es que sí, nos van a putear, perdón. No me interesa, no me interesa, no me interesa. Yo ya estoy más allá del bien y del mal. A esto debe estar contenta Manuche y su marido, ¿no? Escuchando todo esto. Nada, pero ellos son coherentes. Ellos quieren una justicia, ¿verdad? Ellos no quieren que venga alguien y la juzgue y que vaya preso, porque después te va a quedar... Sí, la pusieron presa, pero no sabemos por qué. Yo prefiero, si va a ir presa, que vaya por algo que fue. ¿A dónde iba con todo esto? ¿Qué estaba diciendo Sol? Para mí porque en la charla de Cristina salió Chancalay. Ah, bueno, no, lo de Chancalay fue tremendo. Pero igual aclaremos que no es el jugador. Claro, no, es un puntero. No, es otro Chancalay. Es un puntero de una villa. Pero fue tendencia en Twitter por el jugador. Aparte la carita de Chancalay en una foto llorando. Bueno, anda a lavarte los jehete. Pero bueno, es así, no sé, que iba a decir algo, iba a decir... Ah, no, iba a decir eso. Si los fiscales que hayan escuchado, porque imagino que habrá escuchado un montón, tienen la obligación constitucional de averiguar todo lo que la Presidenta expuso. Porque todo el funcionario público que trabaja en la justicia tiene la obligación constitucional de trabajar de oficio. Así que lamentablemente van a tener que levantar todas las... Y si no, no sé, ya después no me vengan a decir que existe una justicia. Hacen lo que se les cante los jehete. Pero bueno, es la vida mía. Bueno, listo, ya está. Ya hablamos de la expresidenta, hablamos de Chancalay, el puntero de la villa. Hablamos de Chancalay, el hombre... ¿Qué decir? Después, yo no voy a hablar de Chancalay, no creo. Va a hablar Chicho Ferreira hoy. Primero vamos a saludar, como corresponde, buenas tardes Sol Pacini. Buenas tardes. Ha reincidido en esto que es Academia de Emoción. Increíble. No, tremendo. Creo que no sé hace cuánto no vuelve alguien, no sé. ¿Y Sergio cuánto hace? ¿Que no viene al cumpleaños de D.F.? ¿Y Sergio dos veces seguidas? No, creo que nunca. No, nunca, nunca. No, olvidate. Si ha venido así, despaciado. ¿Poli vino dos veces o una? Vino dos veces, pero también separado. Separada. A lo Sergio. ¿Qué más no vino más? Acá, en esta radio. Ya está. Porque Mica, en las dos temporadas anteriores, vino Facu... Bueno, Facu sí, fue uno de los que vino un martes, otro martes. Y después... Hasta que después empezó a cobrar de Blanco. Hasta que Dios lo llevó a la gloria, ¿no? Está siendo monotributista de Blanco ahora. Bueno, está bien, que labure, como corresponde. Así que bueno, lamentablemente, Sol, te pido culpa por todo esto. Es así, bueno. Y el señor, digo, Cariolo. Buenas. El co-conductor, ya conductor, no sé cómo ponerlo. Vásele... Hoy cuando entré estaba llorando casi. No, no, estoy todavía con bronca de lo que pasó ayer. Ah, no, no. Pero yo decía que estaba llorando porque... Vamos a decirle, ¿no? A la gente. Ah, lo del... Armamos el programa y Sergio después es el que se encarga de mandar la grilla, mandar los videos que haya que mandar. Claro. Y estaba mal. Digo, me mandó un video que no se ve. No es que no se ve. Está en otro formato. Sí, yo te estoy defendiendo. No, no. Está en otro formato. Explica a la gente. Vamos, Cristina, a ver. YouTube. El alegato de Diego, ¿eh? A ver, para hacerlo de manera más sencilla, ¿no? YouTube está en forma horizontal. Sí. Con los celulares, la foto, horizontal, ¿no? Sí, señor. Típico. Por ejemplo, Instagram y las demás aplicaciones están en vertical, ¿no? El video está en vertical. Yo necesito que esté en horizontal. Bueno. Básicamente es eso. Sí, señor. Sin ir en tecnicismo, ni números, ni nada más. Sería 16 novenos, pero bueno, eso ya es mucho. Ah, bueno. Claro, la medida. Claro. Exactamente. Bueno, igual cuando vos vas haciendo todas estas cosas de pasar los videos, digo, no vos, digo, cada uno. Porque a mí me pasa cuando saco una foto que me pone cuadradito, más alargado. Hay que ponerlo apaisado, digamos. Claro, exactamente. Siempre dice que queda apaisado si no es que vas a hacer un contenido de Instagram, ¿no? Claro. Si es un contenido de Instagram, un reel o algo por el estilo, ahí sí tiene que ser en vertical. Porque vos, la aplicación está hecha en vertical, para que vos lo veas así. Uy, que rompe huevo. Y no en horizontal. Horizontal sí hay YouTube, Twitch y demás transmisiones. Para eso están los EM, chicos. Claro. No sé de qué me están hablando. Es mucho, mucho. Bueno, digo, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas, una formalidad. Contento por Bombergar. Bomberman, me gusta decirlo a mí. Bomberman. Bomberman. Pero el nombre, el nombre, ¿qué es? Carlos. Andrés. Ah, ahí está. Andrés. Andrés Bombergar. Bombergar. ¿Qué lo parió? Andrés Bombergar. Lindo muchacho, ¿eh? Y un goleador. Lindo muchacho. Y un goleador. Sí, tremendo, tremendo. Ayer, la verdad, que nos pegó un peludo bárbaro cuando entró él. De Eslovenia venía. De Eslovenia. Nueve de Eslovenia. Bueno, pero eso... Bueno, vamos a buscar uno de esos, porque ahora... Pero es lo que yo te dije, pero bueno, eso es el laburo de un manager, que te trae un nueve de Eslovenia. Y todos se cagaban de risa y ya tiene como tres o cuatro goles en cinco partidos. Bueno, por eso. Igual jugamos con un San Lorenzo que viene repuntando. Sí. Para mí fue, hay que decir, fue un acierto de Insúa el planteo y un desacierto de... Ayer le ganó la paliza táctica. Le pegó un paseo táctico, ¿sí? Sí, sí. Para mí es eso. Aparte, Insúa... No es que estoy diciendo que Gago no es técnico. Insúa es un señor técnico. Sí. Mucha experiencia. Es un tipo... Agarró a un San Lorenzo destruido. Y bueno, la vez pasada, hace 20 años, cuando lo agarró también y lo llevó a ser campeón de la Mercosur. A ese San Lorenzo con Saja, con Romagnoli, que tiene un equipazo. Bueno, lo armó Insúa. Es el bombero. Nosotros tenemos nuestro bombero. San Lorenzo tiene su bombero. Un tipo de la vieja guardia de San Lorenzo. ¿Cuál es el nosotros? ¿El de nosotros? Y Mostaza. El Taza. Ah. Mostaza en su momento fue Costas. Costas en algún momento... Hoy yo soy hincha de Bolivia. Hoy en día... Ya sabemos que Argentina va a clasificar al próximo Mundial, ¿no? Sí. Yo hincho por Bolivia. Si gana Argentina... Contra Bolivia quiero que gane Argentina, pero 4 a 3. Cosa que pueda seguir haciendo gole, ¿no? Así, así, así puede... No, no le tengo una feo. Lo amo. A Costas lo amo. Desde el día que yo lo vi, un día antes del partido Racing Boca en el año 87, que le ganamos 6 a 0. Sí. Bueno, yo lo vi un día antes, porque antes se... Ahora que están pasando por microcentros, veo todas las cámaras. Se... ¿Cómo es? El hotel, no me acuerdo cómo carajo era el Intercontinental, ¿era? Sí, puede estar en el Intercontinental. Creo que era el Intercontinental, donde... Dormían los... Donde concentraban los jugadores de Racing. Y estábamos con mi viejo, yo estaba en cochecito. ¿Cuántos años tenías? Muchos. Muy pocos. Mi hermano tenía 3 años, 4, poné... No, 10 años. Y yo era chiquito y mi viejo. Y yo me acuerdo que venía un jugador y me... ¡Uh, costas! Bueno, ¿vos sabés que a mí me pasó eso? Cancha de estudiantes... De estudiantes, no, mala. Cancha del Estadio Único de La Plata. Jugamos contra Boca hace muchos años. Mi papá me dice... Mirá, el que viene acá atrás es el arquero de las inferiores de Racing. Sacate una foto, porque en unos años va a ser un grosso. Mirá, el pato. Sergio Romero. Mirá, mirá chiquito, traidor. Mirá. No, no. No, tremendo. Me encanta cuando pasan esas cosas. Y tengo la... Y la familia... No me diga que la borraste, ¿no? No, la tengo porque la había guardado el programa pasado que estuvimos hablando de Sergio Romero. Miráme, acá. A ver. A esa cámara, si no. Ahí la muestro. Ahí va, ahí. Ahí va. Sí, clarísima. Yo de ahí debería... Con gorrita estaba Sergio. Sí, yo tendría 15 años. Ah, estás igual. Sí, sí, estás igual. Dejáte de joder. Y a Sergio lo cargaba a su familia. La familia lo cargaba y le decía la primera foto que te pidieron. Y mi papá me lo decía jodiendo y después de muchos años era chiquito. Yo tengo así, con muso y Lautaro. Mirá. Bueno, Lautaro fue a comprar... Cuando no era nadie, ¿eh? No era nadie. Bueno, yo tengo en mi casa comiendo un asado con mercado. ¿Con mercado? ¿Qué hacía mercado en la casa? Porque mi ex novio vivía en el sur y era amigo de él, mi ex novio mío. Sí, sí, muy. Nada que ver con lo de ahora, por favor, chicos. Y era amigo porque vivía en Puerto Madryn, mercados de Puerto Madryn. Claro, de allá. Y le dijo, mi suegro y mi novia son fanáticos de Racing, venís a comer un asado a la casa. Vino con su hermano, mi papá lo recibió. Recibió, es mortal. La remera de Racing, el short de Racing, gorra de Racing. ¿Y usted hincha de quién es? No, de ferro, pero era para que te sigas bien. Muy buena onda, ¿eh? Muy buena onda. Sí, sí. Después de ahí se fue y después fue a la selección. No, pero fue el gole estudiante. Claro. Bueno, pero se te puede... Esa... A ver. Yo sé... Esa boludé, esa boludé, me gritaron los goles. Yo siempre digo, hay una cuestión. Toda esa camada está maldita. Sí, yo entro... Toda. Yo entro Romero, Maxi Morales, Mercado, Jacó, Franco Zucculini. Yo lo que digo es... Toda esa camada no sirve. Yo cada situación que ustedes ya enseguida... Digo ustedes, porque ahora vos marcaste una situación. Digo, cuando ustedes marcan una situación, yo la paso por el tamiz del Tano y veo. Si me gustó... No es que si me gustó, digo... Si fue falta de respeto... Puteada. Como a Chancalay. Infradotado de mí. Yo no puedo entender cómo... No lo detuvieron la policía. Yo espero que reciba una sanción económica. No, yo qué es sanción económica. Que le van a dar más de dos partidos. Rencida, que le reciban el contrato. Porque son dos partidos por la expulsión. Vos lo fuiste a buscar a Colón, ¿eh? Para que vuelva. No, no, yo jamás. Porque él estaba entrenando en Colón. Está el meme del hombre que se le perdió el nenito que está en San Telmo. Juan Cruz. Juan Cruz. Y está Chancalay. Y dice, Eduardo, por Eduardo Domínguez, venite a buscar a... No, una locura. Una locura, chico. Pero paso por el... A ver. A ver. Situación, ¿eh? Es ficticia esta situación. Pero digo... Estudiado. Vos me dijiste que no gritó un gol con Estudiantes. Sí. Estudiante está peleando el título, 48 minutos, Racing le está ganando 1 a 0, necesita hacer el gol, hace el gol mercado y te lo grita. Si el chabón grita el gol... Y bueno, loco, está gritando. Perdón. Ahora, si el chabón me grita el gol, mirando la tribuna, se hace el locozo, se pesa el locozo, y yo le pego una trompada que lo mato, lo noqueo, y después lo meo. Perdón, chicos, que lo haces. No, mi opinión igual ahí con el respecto... Porque me pasó algo parecido con Lisandro contra Sarmiento. Sí. Si no gritás el gol, no lo hagas. O sea, no lo hagas. Sí, pero bueno, pero ahí entra lo que yo te digo. El perdón, el perdón. No lo hagas. ¿Para qué pedís perdón? El otro día lo hablábamos acá con... El daño ya está hecho. Ya está. Sí, bueno, pero a ver, yo siempre digo, yo prefiero que el tipo, si está al lado del arco y no te hace el gol... Lo que contó fue del otro día, que el chelo delgado tiró la pelota arriba y le dice, no, hacémelo, no me boludeé. Si no, no te hubieses ido. Si me querés tanto, no te hubieses ido. Y es como una cadena. Claro, si el equipo, yo estoy con dos jugadores menos y me están volviendo y me pasan la pelota, se pasan para atrás la pelota, llegan al área y se la pasan para atrás. No, haceme el gol. No sé. Sí, sí, sí. No, no, yo prefiero perder cuatro a cero. No metió seis y si querían lo metía diez. Y bueno. El de seis a uno. Y bueno. Y hasta que un momento se lo ve a Gallardo que dice, basta. Bueno, a mí no me gusta eso. No, para mí tiene razón. No, qué razón, qué razón. No, pasa que vos no pensás, pero vos no pensás que si Racing le metían diez goles, íbamos a entrar dentro del estadio, íbamos a entrar al campo de juego y se armaba un quilombo bárbaro. ¿Y por qué la civilización humana tiene que llegar a eso? Los brasileros cuando perdieron 7 a 1 con Alemania no entraron a ninguna cancha. Sí, pues son tibios. Ya lo sé, lo quería para recordar. Son tibios. Lo quería decir para... Bueno. Brasil no tiene que organizar más un mundial. ¿Gimnasia estudiantes? ¿Qué pasó? Chicos, ¿qué vinieron a buscar a Chancalay? Acá no está, ¿eh? Vayan a buscar a la casa. Acá no está Chancalay. No, capaz que estábamos hablando de Nisman, todo y nos vienen a indagar. Se vinieron a buscar. Yo no fui, fue Sol Pasini. No, se vinieron a buscar. Yo no hice nada, serio. Yo me lavo las manos, ¿eh? Yo estaba haciendo un café. Esto es un juicio al peronismo, carajo. Un café estaba haciendo yo. No, tremendo. ¿Gimnasia estudiantes 7 a 1 se la bancaron? Sí, bueno. No sé, ¿fue local o de visitantes? No me acuerdo. En el estadio único. Estadio único. Así que estudiantes. Pero había visitantes. Ah, ¿sí? Sí, claro. No me acordaba. Estadio neutral casi, te diría. Claro, claro. Pero bueno, es verdad. No voy a decir más de abuelos, porque si Independiente me llega a C7, yo rompo todo. Y bueno, a ver. Tienes razón, Diego. Me tengo que rectificar lo que dije. Rompo todo. Es que yo entro. Y puteo a todos los que me hagan un gol. Yo soy uno que entro, ¿eh? Yo le pego al jugador. Y a Leandro Fernández. O sea, a uno le pego. Va a venir de vuelo. Acabamos de decir que un fiscal está escuchando y puede actuar de oficio. Si yo, tipo, buscamos patentes para que caminen. Diego Cariolo. Quemar los autos, ¿sabes qué? A changar y se tiene que quemar el auto. La amenaza que le pusieron a los jugadores de Lanús fue hermosa. Sirvió. 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 Sirvió, pero aparte fue hermosa. Fue muy sutil. Fue muy sutil. Ganen o caminan. Ganen o caminan. Divino. Yo le hago unas muletas ahí. Ganen o van a terminar como San. Me pongo. Qué rico todo. O sea, San lo aman. Sí, hasta que R4 goles va a ser uno de la mamá. No, ya está. Es ídolo, claro. Es ídolo. Ese es un ídolo. Sí. Que tiene 43 años y sigue jugando en su club. Exacto. No en otros. Pienso igual. Su club es River. No. No, su club es Lanús. Ahora. Ahora. ¿Qué ahora? ¿Qué ganó en River? No, no tiene nada que ver que no haya ganado. Bueno, no, no. Una cosa es de dónde salió, otra cosa es de dónde se sintió. Bueno, pero en su club. ¿Dónde se sintió? Claro. Para mí es distinto. Qué rico café con leche que me hiciste, amigo. Me lo estoy lastrando todo. De nada. No lo estoy lastrando, lo estoy tomando. Bueno, vamos a presentar un poquitito el programa del día de hoy porque tenemos muchas cositas. Hoy van a laburar los invitados. Sol, al pedo viniste. Yo también. Oh, está madre. La verdad que vinimos al pedo. Podríamos haberlo dejado a Diego y que presente los invitados. Vamos a tener en el próximo bloque a Loli Insúa. No tiene nada que ver con el poche Insúa. ¿Ni tampoco con Insúa el defensor? Ningún, nada. ¿Con el DT de San Lorenzo? Tampoco. Ah, de verdad, también. Tampoco. Estaba lleno de Insúas. Es la primera vez en la historia que había más Insúa que González. Tremendo. No, Loli Insúa es periodista. Va a conducir el evento del 25, que sería pasado mañana, jueves. El jueves. El jueves 25. Podríamos mandar a alguien, anotame al lagarto Fleitas. Va a conducir. Va a conducir el evento del libro, fue como que se llama, fuegos de junio. ¿Vamos a hablar de ella? Vamos a preguntarle de qué viene el libro, qué va a haber, porque hay muchas sorpresas. Yo la sé, pero no las voy a decir, la va a decir ella, si la dejan. Después va a venir Chicho Ferreira, donde va a decir, él iba a venir y dijo, che, me dan un espacio para promocionar el nuevo número de la revista. Sí, sí, hoy me tiró. Quiero hablar de Chancalay. Bueno, el historial que te mando siempre, te lo voy a decir en vivo. No me rompás la bola, no voy a grabar nada. Bueno, no te enojés. Bueno, Lichicho va a hablar de eso y va a promocionar el nuevo número, que ya es la tercera, si no me equivoco, la tercera revista de Racing, historia, cultura y demás. Sergio prometió un expediente Racing corto. Viene a colación con algo que tiene que ver con las efemerides del día de hoy, hoy es el cumpleaños de Juan Barbas y fue el día que apagaron la luz. Después lo va a presentar bien Sergio con música, videos, audios y demás, como él lo suele presentar siempre. Va a venir en algún momento del programa, Janina Colantonio va a aparecer, porque hoy como no hay día a día de Racing, no pasó nada, como ayer, dijo, yo me voy a colar en algún momento y voy a hablar. Bueno, listo, cuando vos quieras y el mito esté el mismo de siempre. Y nos queda, ¿qué más? A ver, ¿qué vemos? ¡Ah! El análisis del partido. Va a estar Mika Vitelo, lastimosamente, como diría un amigo paraguayo, va a tener que estar haciendo este análisis del partido ayer, que ya la vimos puteando como loco en el Twitter, espero que esté de la misma manera en el día de hoy. Le mandamos un saludo a Manucho, que está del otro lado escuchándonos. Le encantó el alegato de Cristina Fernández de Kirchner. ¡Mentira! Estaba puteando la ranta al televisor y a su marido también le gustó muchísimo. El señor Gonzo, a ver, Gonzo, sí, Gonzo está del otro lado también, dice que, a ver, para que me había puesto algo del árbitro ayer, que el árbitro había hecho un gran partido. Sí, no sé por qué las de Racing no lo van a ver nunca al bar. Esa es tremenda. ¿Quién fue el árbitro ayer? ¿Quién era? Espinosa. Espinosa. Cambió el fútbol ya. Sí, ya no es más, ya no existe más. Yo te amo, Cocos, pero cambió el fútbol. No, y aparte para mí la va a ver por cómo tiene la pierna el jugador de San Lorenzo, no por otra cosa. Sí, bueno, pero ahora estamos en esas de la ley, ¿viste? Y ahora te van a ver todo. Lo que pasa que a mí me parece que la de Auche también era para... No para expulsar al jugador, pero digo, por lo menos para ir a verla. Por lo menos para ir a verla. ¿Qué sé yo? Igual para mí ahí tiene que ver también con que nuestros jugadores son medios tibios. Es lo que hablábamos con Diego, creo que vos no estabas todavía. No, yo no estaba. Lo hemos hablado, que Fede Roncino dijo que no hace falta eso. Para mí hace falta un tipo que esté hablándole, porque por ejemplo... ¿Sabés quién? ¿Sabés quién que yo lo odiaba cuando lo veía en la cancha? Un Brujita Verón. Eh, un Brujita Verón, sí. El Brujita Verón te manejaba todo el partido. Te tiene que estar hablando todo el partido. Yo lo quiero mucho, Arias, pero como decía Bilardo, el arquero no puede ser. No, pero el capitán era Sigali, ¿eh? Sí, está bien, pero Sigali no habla. No, para mí es el peor capitán desde 2014 para acá. Sigali no habla. Es peor, ¿eh? Para mí tendría que ser Copetti, ponele, lo veo así. Pero lo veo con que lo terminan echando. El tema de Copetti es que... Copetti es muy boludo. Claro, no lo quiero decir que eso es fuerte, pero un capitán también es inteligente. Y Copetti... Sí, Copetti te puede... No, es que tampoco hay nadie que reclame nada. No, el único que reclama es Enzo. Y Becchio estaba, sí. Cuando esté Becchio... Becchio que se estaba recuperando la lesión y hoy volvió a su casa por fiebre. Sí. Espero que no tenga el bichín, ¿eh? Ese sería el único para mí que podría ser capitán. Bueno, pero porque ya era capitán en central, ¿viste? Ya tenía otra cosa, otro ADN. A ver, hubo dos jugadas boludísimas que no terminaron en nada, pero digo, hubo un centro que tiró Maxi Romero, que creo que es la única buena que hizo en todo el partido, que lo dio a dos jugadores. Mandó el centro, era córner. Y con un saco de arco. Y con un saco de arco. Y con un saco de arco, el chabón se dio vuelta y siguió jugando, yo te como el hígado. Y hubo otra que fue un saco de arco para Racing, que lo marcaba Rojas. Podía haber terminado un gol de San Lorenzo, un córner, un central a la cabeza, su gol. Y Rojas se dio vuelta, lo levantó encima al de San Lorenzo. No, Flasco, ¿cómo es la historia acá? Yo no entiendo más nada, chicos. Por eso yo no podía haber sido deportista ni nada. Diego. Sí. Tengo ganas de irme a la pausa. ¿Qué carajo? A ver qué me puso este. Ven a la eternidad, ¿puede ser? Sí, de Logos. Logos. ¿Qué carajo es Logos? Los vamos a escuchar ahora. ¿Y son de Racing, eh, tú? Sí, son de Racing. ¿Seguro? ¿Vos estás seguro? Son fanáticos. Saludos a Lobos. Larga, larga, larga. No los conoce, pero... ¿Vos los conoces? Larga data son. ¿Qué porongos son? ¿Años? ¿Son de cumbia, estos? No, de la época de Rosamontes, imagínate. ¿Pero están vivos? Vos me estás jodiendo. Creo que alguno debe quedar vivo. Acá, pará, que quiero leer antes de ir al... ¿Pero vos me estás jodiendo o de verdad son de hace 40 años? No. Luki Gargiulo, que es el CM encubierto cuando no está. Fue un desastre el arbitraje. A Gatoni lo tendría que haber rajado. Pero bueno, hay que dejar de ser verdes. Tiene razón. Yo lo puse en el Twitter ayer. No fue un desastre el arbitraje. Dejemos de llorar. No, no, dejemos de llorar. Dejemos de llorar. Es un asco Racing. Tiene un técnico mediocre. Ese es el problema. Ese es el problema que tiene Racing, no la arbitraje. La misma jugada de expulsión de Chancalay había cobrado lateral y después terminó cobrando full. Bueno, pero estamos en esas que estamos hablando. La general es esta del bar, ahora. Sergio está del otro lado. A ver qué dice. ¿Qué manga de ignorantes? Beto Samarbida. Ah, bueno, bueno. Pero quizás ya había que caí de Beto Samarbida. Sí, tenías razón. Vos le pegaste de pedo de... ¿De quién habla? Ah, Lobos. Claro, el tema es de los 90. Che, pará, nos dice ignorantes. Claro, yo no había nacido, Sergio. Yo tampoco. Y lo sabía. Yo tampoco. En su casa, los dos. Yo no tenía ni puta idea. Yo sabía. Che, tengo un mensaje de mujer acá. También tenemos el informe de Rosa. Ah, ¿de qué? Muchas cosas. Claro, porque así estamos, chica. Así estamos, país. Porque, ahí está, Rosa 1, Rosa 2, Rosa 3, las inferiores, las juveniles, el femenino. El femenino que ganó 8 a 1. 8 a 1, Ferro. Venga, ahí está. Yo estuve ahí, ¿eh? Ahí está la goleada. Lo único bueno el fin de semana. Y las inferiores. Perdón que haya metido a todos. Vos ya sos parte de Academia de Emociones. Pero yo los metí a todos porque a veces me pongo en el rol de CM de Academia de Emociones, ¿no? Y puse que amamos a Luana Muñoz. Yo la adoro. La amo de verdad. Y es hincha de Racing, ¿verdad? Sí, eso, eso. Me gusta que es hincha de Racing. Me gusta que viene Carbonero y los putea a los dirigentes y no le pueden decir nada. Va a la cancha, va a ver a los deportes. No, 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 la amo, la amo, la amo. Sí, incluso yo... No, 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 la amo. 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 La amo. Gracias. 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 Y dale el mejor servicio a tu auto. Alineación, balanceo, tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones. Visitanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales. Nosotros nos ocupamos de tu vehículo. Vos de disfrutarlo. Flemni Martolio. Neumáticos Pirelli. Seguinos en redes. ¿Tenés deudas? ¿No podés adquirir tarjeta de crédito? ¿Préstamos personales? ¿Te están llamando por deudas sin pagas? Nosotros te solucionamos tu situación crediticia. Nos ocupamos de eliminar deudas de veraz y todas bases de datos informadas. No dudes más. Volvés a sacar tarjetas de crédito. Tenemos tu solución. Salí del veraz. Contáctate con nosotros por WhatsApp al 11 38 46 69 97. Si sos hincha de Racing, sos fanático de Donatello. 50 gustos en pizzas y empanadas, hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos. Hacenos tu pedido por WhatsApp al 11 28 25 85 77 o llamanos al 4 712 6956 y al 4 757 4432. Con el delivery llegamos hasta Caseros, Sainz Peña y alrededores. Si gana Racing, mencioná a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. Donatello. Nos probás una vez. Nos elegís siempre. La música que quieres escuchar ya forma parte de los musicalizadores más atrevidos. En Facebook, Racing Online. En Twitter, arroba Racing Online. Ok.